Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hasta este momento, 95,179 casos de coronavirus reportados. No olviden que se sospecha que muchos países no reportan lo que está ocurriendo o ni se dan cuenta de lo que está ocurriendo, porque no tienen la manera de poder medir lo que comentábamos antes del programa, Luis Miguel. O sea, países que no tienen un sistema de salud eficaz. 3,254 muertos. De estos 95,000 ya se aliviaron, vamos a decirlo así, 51,435. De los casos activos, que son 40,490, 33,608 están en una condición regular, mientras que 6,882 sí están en una situación seria o crítica. Ya está en 84 países. México reporta cinco casos. Sin embargo, diversos sitios están reportando que México no tiene cinco casos, sino seis. Esto es muy importante decirlo. Obviamente China sigue el país de la mayoría de los casos, 80,282 con 2,985 muertos. Corea del Sur, 5,621 con 35 muertos. Tres de ellos murieron hoy. Italia, 3,089. Quiero recordar que Italia hace dos semanas eran tres casos. Ya tiene 3,089 con 107 muertos. 28 muertos hoy. Irán, 2,922, 92 muertos, 15 de ellos murieron hoy. En Estados Unidos hoy hubo dos muertos más. Lleva 13 muertos de 154 casos, que te lleva a que el índice de letalidad en Estados Unidos es arriba del 9%. Y generalmente es en gente de edad más avanzada, es lo que ha ocurrido. Luis Miguel. Voy a abordar el tema desde lo que está pasando en el Frente Económico. Pero aclaro que hay tres frentes, hablamos mucho de dos y hay un tercero que no estamos entendiendo bien. Está salud, está economía y está comunicación. Hay una batalla, si se puede decir, sí, en tema de comunicación. Y solo anoto una cosa. Hoy Italia prende un foco y dice, nosotros somos el país que más está haciendo el esfuerzo por documentar lo que está pasando. Y esto nos está haciendo contraproducentes. Si no, creo que Irán se caracterice por su transparencia. Dice, hay una forma de ver y es cuántas personas están siendo revisados por cada 100 mil habitantes. El número uno es Corea del Sur, el número dos es Italia. Y de ahí se desploma. Hay muchos países que no están haciendo el esfuerzo de medir sus casos para no generar pánico. Paso a lo económico. La Reserva Federal baja las tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional hoy anuncia un estímulo de 62, equivalente a 62 mil millones de dólares. Para los países que lo necesiten. Son recursos disponibles, hay que decir, no es dinero directo. Y Estados Unidos también pone bastantes miles de millones de dólares. ¿Cuál es el problema según los economistas? Es una cosa tan atípica lo que está pasando que no hay garantías que ni la política monetaria ni la política fiscal resuelvan el problema. Dicho de otra manera, le llaman shock de oferta y es literalmente a la economía la está amenazando pequeñas interrupciones en la cadena de suministro. Lo voy a poner de manera muy caricaturesca. Si nos faltaran micrófonos para hacer el programa hoy y tuvieran que llegar de China, nos pueden ofrecer estímulos monetarios, estímulos fiscales y no podríamos emitir. Eso le empieza a pasar a algunas plantas de producción, plantas manufactureras, porque necesitan insumos que están produciéndose en China, en Corea del Sur o en el norte de Italia. ¿Cuáles son las industrias más vulnerables automotriz y electrónica? Híjole, yo ahí nomás te preguntaría, a mí hay algo que me preocupa más que este problema económico que claramente nos explicas. ¿Y qué va a pasar con los medicamentos? Si en esa cadena de pronto no hay los insumos para que en México se produzcan medicamentos, de eso depende la vida de muchas personas. Tienes mucha razón, hoy se dieron a conocer dos noticias que por el momento son marginales, pero que vale la pena seguir. Alemania y Francia están prohibiendo exportar algunos de los productos, o mejor dicho, está diciendo hasta que no garanticemos que los médicos tienen abasto, por ejemplo, En nuestros países. De máscaras, guantes. Ahorita México están pidiendo producto, Alemania, China. Pues no nos lo van a mandar. No, 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 están pidiendo de México. Pues que no lo manden. Lo están mandando. No lo deberían mandar. India advierte, India es el gran productor de moléculas farmacéuticas en el mundo, es el rey de ese tipo de producción. Y los principios activos, ¿no? Ajá, y India está avisando que va a revisar las exportaciones porque no quiere quedarse sin producto en casa. Entonces, insisto, estos por el momento son noticias que están en el margen, no son, todavía no está confirmado. Pero que nunca se había presentado. La magnitud de las decisiones que están tomando, pero va a haber restricciones en el comercio o producción. Y las compras de pánico, ¿no? Mira, en Amazon, en Costco y en Target, en sus sitios ahí en Estados Unidos, ya no había toallas desinfectantes de Clorox. Agotado. Se había agotado el gel de alcohol en unas tiendas, ni papel de baño dejaron. Hay una nota muy simpática, yo empecé mi columna hoy en El Economista con eso. En Japón están poniéndole candados de bicicletas al papel del baño, en los baños públicos. Porque la gente se mete, literalmente, a una excusa y sale con un rollo de papel. Pues lo desenredas, ¿no? Digo, si te lo quieres llevar, lo desenredas y te lo llevas. Están usando guantes en China y en Japón. Lo sabes a mí que lo que sí me da mucho miedo es lo de los medicamentos. ¿Por qué una persona que tenga diabetes y que requiere insulina o que requiera un hipertensivo o un analgésico? A gran parte de los genéricos, estoy pensando en medicamentos genéricos, vienen de la India. Sí, es, a ver. Y en la India los casos hasta el momento detectados de este virus, nada amigable, lo estoy buscando porque ya sabes. Eran alrededor de 500, según leí yo. India, India, India. No, no, fíjate que no India. El tema es que podamos prever en México. 29 casos y 22 ya fueron dados de alta. Pero en la India no sabes cuantos gentes. Porque además le surta a todo el mundo. No sabemos. Porque además le surta a todo el mundo. Entonces va a llegar un momento que dice, oye, de repente tienes mucho más demanda de lo que tú puedes producir. Por lo pronto, yo diría que no cunde el pánico. Son cosas que solo están en el radar y que hay que estar monitoreando. Lo cierto es que no habíamos vivido una situación como esta. Insisto, en términos de economía se conoce como shock de oferta. O sea, es tremendamente raro. O sea, ninguna de las crisis relevantes económicas en el mundo, la del 29, la del 2008, etc. Tienen que ver con esto. Por eso están tan nerviosos los mercados. Porque el virus, y lo discutimos ayer, sabemos muy poco de este virus. Así es. Y lo mismo podríamos decir. Que ya anunció la UNAM. La UNAM anunció que ya están encontrando como la estructura del cuerpo de COVID. Sí, pero mientras sabemos bien, bien, todavía falta. Sí, pero ya están los científicos mexicanos. Y los científicos de Estados Unidos y de todo el mundo. Ya hay dos medicamentos que parece ser que podrían ser un camino. Uno, un medicamento que se usa para el tratamiento del VIH y SIDA. Hay uno contra el paludismo que ya se está empezando. Vamos a ver, pero no sabemos todavía. Hay un frente que es de salud, hay un frente económico y hay un frente de comunicación. En el tema de comunicación nunca se vea una crisis de estas características con redes sociales operando a plenitud. Es que las redes sociales son las que podrían ayudar, pero no ayudan. A ver, son amplificadores de estados de ánimo. Y como estamos nerviosos, amplifican el nerviosismo. Sí. Es que yo creo que no puedes caer ni en el miedo, pánico, pero tampoco en la negación. Absolutamente. Lo que decía Eduardo es muy cierto. Es un problema serio del que no sabemos mucho, del que no tenemos hasta el momento ningún medicamento seguro. Pero eso no quiere decir que también dejes de trabajar y te paralices. Pero, Tere, cuando ves que empiezan a cancelar congresos, a cerrar lugares emblemáticos, museos, cuando empieza a haber realmente un impacto a la economía, al sector turístico, es cuando dices, entonces sí está pasando, hasta que te pasa, que ya hay, por ejemplo, ahorita la feria de Berlín, era una de las ferias más importantes de turismo en Alemania, la cancelaron. A unos días de que iniciara, dijeron, no hay feria. Y aquí estás. Y aquí estoy. Y aquí me quedé. No, si es que, mira, hay ciertos consejos elementales. Evita ir a lugares que estén muy apretujados de personas, ¿no? No saludar, en serio, porque la gente le cuesta trabajo y sigue saludando de beso. La situación que se presenta sirve, además, para que todos los estudiosos del tema vean cómo opera, en realidad, una pandemia y cómo la reacción económica, la reacción de salud, la reacción... Es decir, esperemos que no llegue a las grandes proporciones que se temen, pero sí sirve de ensayo para el día que surja uno. A ver, Félix... Es que, mira, lo único que sabes es que los virus están mutando constantemente. Así es. Y no hay... Mira, lo dicen todos los expertos. No puede estar preparado ningún país al 100%. No puede. Hay otra dimensión. Geopolíticamente, el virus está dándoles argumentos a muchos grupos nacionalistas para repeler migrantes. Es terrible. Empezando por los gringos. Yo diría... Y Donald Trump. Del mensaje del subsecretario López-Gatell de lo bueno, fue un mensaje muy claro de no vamos a acceder a eso. Muy bien. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.